El curso Caracas Prevenida, dictado en la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, en las aulas 1 y 2 de COFAE, culminó con éxito. Funcionarios de la CGR, junto a facilitadores de protección civil, realizaron el pasado sábado 1 de septiembre una actividad práctica en el edificio sede que consistía en ejecutar un descenso desde el piso 2, de acuerdo a las teorías impartidas por los instructores durante la semana del curso. Fuimos llamados a través de la Contraloría General de la República, esto para dar formación en cuanto a qué hacer antes, durante y después de un evento sísmico. A través del curso de uso y manejo de cuerdas, la gente va a comenzar a descender y uno de los aspectos más importantes es que es algo nuevo para ellos, una experiencia nueva y que en algún momento, ojalá, Dios quiera, nunca lo vayan a poner en práctica porque en la medida que ellos pongan en práctica todo lo que han aprendido durante toda esta semana, es porque algo está sucediendo aquí en nuestra capital. Hoy se está realizando un evento con la gente de protección civil, la dirección de PRECADE, que son los encargados de dictar los cursos y capacitación al personal de las instituciones y de las comunidades. Con instrucciones del director de seguridad, Denis Sánchez, se hizo el contacto con la gente de protección civil para llevar a cabo esta actividad y obviamente con la autorización, previa utilización del ciudadano Contralor. La intención de esta actividad es para que el personal esté preparado a la hora de una evacuación, Dios nos salve, nos libre de cualquier evento que ocurra, uno tener el conocimiento en cuanto a cómo desalojar la edificación. Estamos hoy, bueno, en el Museo Sismológico brindándole a los visitantes del día de hoy conocimiento e información sobre la amenaza sísmica en Venezuela, sobre la naturaleza de la amenaza sísmica, sobre nuestra historia sísmica. Es un museo que permite la transferencia, la popularización, la socialización del conocimiento científico que genera FUNBICI, de manera que pueda ofrecer elementos de seguridad a las personas que nos visitan para conocer la sismicidad, el riesgo sísmico que se cierne sobre la ciudad capital.